Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. Vamos a jugar a juegos random porque no tengo que subir y pues la verdad no sé. Y pues decidí subir esto, así que ojalá les guste. Son como cuatro, ya no digo nada, empecemos con el video. El primer juego es Leforteal a Pedorro. ¿Por qué? Porque es de Android y para ser de Android está bien, pero es pedorro. Así que si quieren los links de descarga de cada... Ay no, ¿pa' qué digo? Este lo buscan ahí en YouTube, así que ¿pa' qué digo? Y solamente está Dark Carnival. ¿Por qué? Porque sí, porque el creador le gustaba mucho este mapa y pues lo puso. Y nada más tenemos a Elis, no tenemos a Elis, no tenemos a Elis, ni 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 a Elis. Ok, empezamos. Si ve un poquito trabado, no es la grabación, es el juego. Ya con la pistulita me da más fluido, pero pues soy todo gámster y no uso pistulita. Vamos a sacar las armas. ¿No hay armas? ¿No hay armas neta? ¿No hay armas? Es que no, es que la verdad estoy... Es la primera vez que lo juego. Ah, 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 oh my god. Y a ver, ah, oh my god. Oh sí, oh sí. Vamos a ir a matar zombies. Me va, me va muy trabado. What the fuck? ¡Ay no! ¡Ay coño de su madre! ¡Ay no! Me cagué, me cagué, me cagué. ¡No, no, no! Voy la guiado, voy todo la guiado. ¡No, no, no! No me quitan vida ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ahí está la barra! No la había visto ¡No la había visto! ¡No la había visto! ¡No la había visto la barra! ¡Ah, sí! ¿Me recarga solo o qué? ¡Me recarga solo, creo! Tengo la mejor puntería del mundo ¿Me recarga solo o no? Ah, creo que está pasando en la arma Yo creo, no sé Ok, podemos avanzar Se supone que aquí hay píldoras, píldoras O hay algo Yo recordaba el baño ¡Oh, my God, esto es nuevo! Esto no estaba No recordaba más grande los baños Entonces, está chido, está chido Parece tan solo un... ¿What the fuck otra vez? ¡Oh, fuck! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡Tenga, tenga, tenga! ¡Plomo, creo que así! ¡No, no! No, yo me voy de aquí ¡No me digas que son... ¡Oh, fuck, fuck, fuck! ¿Qué es la música allá? Se paró ¡What the fuck! ¿Está quedando en chorro? ¡Garga, garga! Soy demasiado bueno Soy demasiado bueno ¡Oh, oh, oh! Te la enciendo, te la enciendo ¡Fuck, no funciona! Demasiado fácil Me quitaron bien poquita vida Tengo 100 de vida No mames, sí, cierto Supone que se enciende Ah, no ¿Sí, no? Oh, my God No me la agarra No me la agarra No me deja agarrarlo ¡Un paramédico! ¡No veo! ¡Mira! Ah, sí que ya tengo Estás bien pendejo Bien pendejo Pues vamos a encenderlo ¡Eh, hijo de tu puta madre! ¡Sácate a la verga! ¡Miren, me quitó la pinche tecla! ¡Dame la verga! Hay opciones de gráficos Pero nada más que lo puse en el medio XD Y aquí empezamos Oh, my God What the fuck Son chorros Son... No, voy a morir Voy a morir Voy a desmatarlos rápido Oh, my God Oh, no, no ¡Fuck! ¡No, ya vi! ¡Cubrico, brinco, 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 brinco ¿Sí o no? ¡No hay munición! ¡No la agarra Aquí está No, creo que no la... Sí, no puedo encender eso Y ahí viene otra borda Seguro No manches, no chorro ¿Borda? ¡Oh, helicóptero se llega! ¡Pues abre la inutente! ¡Ah, ya escape! La cinemática De... 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 De verdad Aquí estamos en otro ¡What the fuck! Aquí estamos en otro juego Que es... La tuya por cerca Es un juego que... No lo he jugado Así que quiero probarlo Me llamó la atención ¡Oh, my God! No, no, no De Minecraft Vamos a jugarlo entonces ¡Madre mía! ¡Estoy una persona! ¡Oh, no, no! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué suena! ¡Vente! ¿No puedo agarrar la cama? No puedo... ¡Oh, my God! ¡What the fuck! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡What the fuck! Entonces vamos para afuera Vamos a salir para... ¡Oh, una araña de Minecraft! De un mapa de... De GTA San Andreas creo ¿Puedo entrar al auto? ¡Compañero! ¿Qué? ¡Oh, my God! ¡Le destroce todo! Amigo, ¿estás bien? ¡Eres un monstruo! Es que te metiste ¡Vamos, te llamo! Necesitamos esconder el cuerpo Que nadie lo vea ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Ah, esto no es agua! ¡Al no, sí, aquí! Aquí te vamos a esconder, compañero Aquí te podemos esconder Ahí está Nadie lo va a ver ahí ¡Fuck you! ¿Estás para bailar, los gorditos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía! ¿Te gusta eso? ¿Te gusta eso? ¡Vos a ver! ¿Te gusta eso? ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿No tengo dinero? ¡Ah! Te voy a buscar a una mujer ¡Puta, qué asco! ¡Aaah! ¡Se mamó! ¡Aaah! ¡Se mamó! Amigo ¿Vienes a mí? ¿A mí vienes? ¡Toma! ¡Toma! ¡Y me dejas! 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 ¡What the fuck! Hola, amigo No tengo vida, creo ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Vamos a comprar una escala! ¡Ah! ¡Ah, fuck! ¡Tu dinero! ¡Dame una! ¿Qué dinero tienes? Todo rata 22 y todo rata Tú Me cago en tu tienda Así que te la vas ¡Fuck! ¡Se me fugió! ¡Ah! ¡Que se me acaba la granada! ¡No sabías eso! Tengo esa todavía, ¿no? ¿Estoy bailando? ¿En serio? ¡Ah! ¿Y tú qué? ¿A ti que te invitó? ¡Ya está churizo! ¡Hasta la próxima! Vamos a jugar a otro juego Que se llama HIDE Online ¡Ah! ¡What the fuck! Ahí está mejor O siguieta 717 Empezamos Soy una silla No hay nadie Mira ¿Y qué puede jugar esta? ¡No! ¡No! ¡No manches! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Wuuh! ¡Déjame! ¡Pum! ¡No fuck! Son hackers No quise Somos los que dan balazos Los épicos Vamos a ver si podemos ganar Ya ganamos la otra vez Así que Vamos a ver si podemos ganar ¡Wuuh! ¡Wuuh! ¡Me quedo bien! De bañados Que se ponen en las cestas ¡Oh fuck! ¡Wuuh! ¡Me voy de aquí! ¡Ey! ¡Yo quiero ver más re... ¡Wuuh! ¡Compañero! ¡Qué quieres hacer compañero! ¡Aaah! ¡Esta! ¡Wuuh! ¡Oh sí! ¿Por qué? ¡Aquí estaba! ¡Yo no estaba disparando! ¡Me cago en todo! ¡Vamos a hacer un libro! ¡Sí! Mejor voy a ir a buscarlos Ya me desesperé ¿Están? ¿What the fuck? ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Compañero! ¡Compañero! ¡No te he visto! ¡Oh! Creo que ya ganamos Somos demasiado buenos Para que se encuentren ¡Oh compañero! Aquí estoy ¡Compañero! Mira que está re ciego ¡Wuuh! Espero que les haya gustado el video Si les gustó el video No olviden suscribirse Y darle like Que ya somos 300 Madre mía Willy Somos... Ya somos demasiado Ya somos demasiado Y ojalá este canal Siga creciendo Gracias a ustedes También ¿verdad? Porque si no había sido por ustedes No hubiera logrado esto Cuídense No salgan de su casa Y adiós hasta la próxima Voy a empezar a hacer saludos Porque antes Me pedían saludar Pero como no se generaba Un montoncito de personas Que querían saludo Pues no hacía Pero ahorita ya hay gente Que si me pide Así que si quieres un saludo Pídemelo en los comentarios Y yo con mucho gusto Te lo mandaré Demasiado Adiós Hasta la próxima